Música Cuando yo termino la secundaria, me gustaría estudiar la cadera de cantabilidad. Este año estoy trabajando en la institución educativa inicial 759 de Navidad. Es una institución que tiene recién, prácticamente va a ser dos años de creación. Y bueno, los chicos de acá son los chicos independientes, son lindos, son muy amigables. Música En la institución educativa María Vargas Llosa se está llevando a cabo un concurso de dibujo y pintura sobre la conservación del medio ambiente, en la cual tiene un objetivo primordial rescatar las artes como la pintura en nuestros estudiantes, incentivar a que ellos sigan mejorando cada día. Música Traté de olvidar tu engaño y tu traición Música Mi nombre es Shandé y cuando sea grande quiero ser futbolista y viajar a los diferentes países. Música De grande quiero ser superhéroes. Música Música Música